La Facultad de Ciencias de la Salud realizó el primer congreso y feria gastronómica por una alimentación buena y saludable en el auditorio de la UCCS. La exposición realizada el 1º de julio contó con la participación de distintos especialistas como el biólogo Jorge Tello Villena y el reconocido chef Flavio Solorza. El nutricionista es un preventor a todo nivel, convendría bastante que un nutricionista sepa conquistar a su paciente, sepa enamorar a su paciente, sepa hacerle sentir que comer sano no es nada complicado y para comer rico definitivamente hay que tener la mano de un cocinero, yo creo que es un gran paso que está haciendo la universidad incorporar este tema a la nutrición. Por la tarde en el patio central se desarrolló la feria NutriFood, fiesta para la salud y bienestar, donde participaron los alumnos ofreciendo diferentes platos y postres con el fin de donar lo recaudado al Centro de Atención Integral Alecrim. Y en segundo punto es a mostrar los 5 cursos de gastronomía que se dictan aquí en la Facultad de Nutrición, Dietética y Gastronomía. Tenemos el curso de emprendimiento gastronómico que está demostrando en la parte de atrás todas las empresas que ellos han creado en los últimos 4 meses, es la primera de muchas ferias que van a venir.